Tomaremos este mundo con la interminable fuerza de la legión. Se acabaron las sutilezas. Tanto los orcos como los Draenei se arrodillarán ante la legión. Nuestras hordas arrasarán la tierra bajo sus pies. Juntos, Kil'jeden, somos invencibles. Has fracasado Kil'jeden, los orcos no bebieron la sangre de Manoroth como dijiste. No me importa tu venganza contra los Draenei, pero sus almas no serán útiles. Lord Mongrethod, reúne tus fuerzas, se acerca la hora. Nuestro peon orco está preparando portales al corazón de Hawking Dawn en este mismo momento. Devoraremos sus almas y atacaremos con todo el poder de nuestros ejércitos. Haz aquel, estarás en la vanguardia, lidera la carga, proclamarás el fin de este mundo. Ya es la hora, Mongrethod. Gul'dan casi ha concluido su trabajo. Esta noche lo celebraremos. Las almas Draenei nos darán poder. Todos los Draenei y orcos vivientes serán nuestras marionetas. Nada puede detener tu poder. Inunda este mundo y consúmelo. Sí, Hawking Dawn será nuestro. Los portales están casi listos para una invasión total. Arriba, Legión. Reducid este mundo a cenizas. Del cielo lloverá fuego. Los océanos se llenarán de sangre. Dailor arderá. No fracases de nuevo.